El país se caracteriza por tormentas severas. Miren las imágenes que les traigo de lo que ocurrió ayer a la tarde en el sur bonaerense. Se trata de Tres Arroyos, en donde una nube de tormenta con características casi espectaculares afectó a Tres Arroyos, San Mayor, Adolfo González Chávez, con su típica estructura y los fenómenos meteorológicos que acompañan este tipo de eventos. Nos hablamos de granizo, ráfagas de viento, abundante actividad eléctrica y esa estructura que ahora enseguida la vamos a volver a ver en la continuación de este video que tiene todas las características de una tormenta severa productora de tornados. Fíjese, ese cinturón que se forma adelante y la descarga de agua, bien a la vista de agua y de granizo. La tormenta llegó a afectar también la costa atlántica bonaerense, pero con menor intensidad y se espera que esta misma tarde se formen tormentas de las mismas características entre Miramar, Balcarce, Villa Gesell y Mar del Plata. Así que atención para los que estén en la costa o vayan para allá porque esta misma tarde se repetirán tormentas como esta. Y a donde está lloviendo muchísimo también es en el norte argentino. Nos vamos a las cataratas del Iguazú, donde a través de un comunicado el Parque Nacional informó que el circuito Garganta del Diablo continuará cerrado durante hoy y varios días. El nivel del río Iguazú está altísimo. El domingo registró un importante crecimiento en el caudal y a las 16 de ese día superaba los 7.000 metros cúbicos, casi cuatro veces más que el caudal normal. Así que están obligados a cerrar la pasarela de la Garganta del Diablo que fue recientemente reinaugurada. Se esperan más lluvias para el litoral y de muchísima intensidad antes del final de la semana. Así que seguiremos esto de cerca. Si estás programando tu viaje a Cataratas, sabés que es un momento complicado para visitar la Garganta del Diablo.